Y lo que sería una calurosa bienvenida se convirtió en pesadilla para la familia de Miriam Samayoa Belis, cuyo cadáver fue localizado quemado en Queens, Nueva York, Estados Unidos. La familia de la víctima reside en el cacerío El Terreno, Salamá, Baja Verapaz, donde aún no se tiene información de cuándo serán repatriados sus restos. Cuando ocurrió el crimen, la víctima estaba a punto de regresar a Guatemala. La policía de Miami capturó ayer al principal sospechoso, quien sería el conviviente de la joven.